Muy bien amigos, 12 horas 47 minutos, gracias por seguir con nosotros. El Consejo Nacional Electoral confirmó que sólo resta analizar los requisitos de tres binomios para definir las candidaturas presidenciales de los comicios del año 2021. 12 están en firme. La etapa de inscripción de candidatos para las elecciones de febrero de 2021 entra en su recta final. 12 binomios hasta la fecha han sido calificados y están en firme. Sólo restan tres más que aún no han superado todas las etapas, explica el secretario del Consejo Nacional Electoral. De las cuales se encuentran negadas dos y una pendiente por resolver. Consecuentemente se han calificado también dos organizaciones políticas consecuentes. De este listado sólo la alianza UNES ligada al correísmo está aún pendiente de subsanación debido a una objeción que fue presentada en contra del binomio ante el CNE. El pleno se pronunciará al respecto en los próximos días. Los de aprobación reciente son SUMA y Alianza País. Una vez que se han subsanado las observaciones realizadas, cumple con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para su calificación. Mi voto a favor de la calificación de las candidaturas. En cuanto a los parlamentarios andinos y asambleístas nacionales, así están los procesos. Seis candidaturas de listas de asambleístas nacionales, de las cuales trece se encuentran en firme. Para el caso de parlamentarios andinos, trece organizaciones políticas que han presentado sus candidaturas para esta dignidad se encuentran calificadas. Cuatro de ellas ya se encuentran en firme. El organismo aspira a tener en firme el listado de candidatos a la presidencia para inicios de noviembre. Karen Aro, TS Televisión.